Ya ha filtrado el episodio 73 parte 2 que eliminó DaFugBoom además de la fecha de salida de este episodio. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. Dale click al botón de suscribirse con la campanita para activar la nueva animación de YouTube. Además no te perderás los siguientes videos. Suscríbete. También te invito a que te suscribas a mi canal secundario de Kroosito. Ayúdame a llegar a los 50 mil suscriptores. ¿Podremos llegar a un like? Dale me gusta al video para ver la magia. Hola yo soy Kroos y sean bienvenidos a un nuevo video. Recuerda participar en el sorteo por una figura de Skibit y Toilet. Lo único que tienen que hacer es ir a suscribirse a mi canal de Kroosito y comentar mi último video con el hashtag participo. Que corre a participar. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Hermanos hoy les tengo una gran noticia. Debido a que si recuerdan les subí un video hace un par de días hablando acerca de un fanmade. Que TheFuckBoom eliminó debido a que era muy parecido o bien era igualito a lo que iba a suceder en este nuevo episodio de Skibit y Toilet 73 parte 2. Por lo que ya lo tengo en la versión HD 4K 8K en la mejor resolución. Así que quiero que dejes tu like ahora mismo si estás emocionado de verlo. Además de que también al parecer el episodio está completamente listo y saldrá en un par de días. Hace unos días les mencioné que un creador de contenido llamado Tekero Anims había subido un video y que TheFuckBoom rápidamente se lo tumbó. Pues bien después en su comunidad publicó este comunicado donde se disculpaba y decía que si iban a crear algún fanmade pues que primero avisaran a TheFuckBoom. Y únicamente estaba su short en su canal de la parte 1 de este es fanmade de Skibit y Toilet. Pero ahora que nos metemos a su canal ha sido eliminado por completo todo. Absolutamente todo no tiene ni siquiera las shorts, no tiene ni siquiera el mensaje de la comunidad. Pero un usuario llamado Yulet ha podido obtener este fanmade en la versión HD y es el que verán a continuación. La verdad es que desconozco como fue que lo consiguió. A lo mejor contactó a Tekero Anims o viceversa y le dijo toma tú súbelo y me das ganancias de lo que se genere en ese video no lo sé. Pero Yulet ahora ya le ha puesto la marca de agua entonces yo creo que si es probable que Yulet haya pedido este video o bien se lo haya comprado a Tekero Anims y es el que verán a continuación. Recuerden que todos los créditos son para Yulet MX y su canal estará en la descripción para que vayan a verlo. Este fanmade inicia con el G-Man bastante enojado y dice que no hay ninguna salida por lo que el titán televisión saca su espada y está listo para pelear contra este personaje y le dice que no sobrevivirá para verlo. Así que el G-Man Toilet activa todas sus herramientas, todos sus cañones y de repente le comienzan a disparar. Voltea rápidamente y podemos ver que hace un giro de 360 grados. La verdad es que se ve bastante genial en HD, el titán bocina se comienza a cubrir pero rápidamente el titán televisión lo detiene e intenta darle con la espada por lo que en ese momento esquiva el G-Man Toilet. Así que es momento de que el titán cámara comience en acción, le da con su cañón de la parte de arriba, lo toma de la tenaza como lo vimos en el fanmade y comienza a golpearlo en la cara. Ahora vean nada más, tiene la cara completamente roja y comienza a reírse pero al parecer algo le ha sucedido a su tenaza debido a que ya comienza a controlarla. Se quita un cañón de la parte de arriba y ahora ya no tiene control de esta tenaza, el G-Man Toilet está bastante sonriente, le disparan pero activa su escudo protector y en ese momento le dispara al núcleo del titán televisión, se le lanza, vemos grandes explosiones y en la parte de atrás este personaje escapa, se le acerca más el titán televisión que está bastante enojado, el G-Man Toilet ya se encuentra muy herido con bastante sangre en la cabeza, decide quitarse este cañón y saca un brazo robótico por lo que le roba esta tenaza al titán cámara y ahora se la coloca y como podemos apreciar ya le funciona a este personaje, se pone bastante feliz, recibe bastantes cañones por parte del titán bocina y no, el titán bocina intenta quitarle esta tenaza pero rápidamente pum, le da al titán bocina, el titán televisión le clava la espada a este personaje mientras que el G-Man se intenta defender con uno de sus rayos y en ese momento activa el poder de la habilidad de la pantalla roja, el G-Man Toilet se resiste, le lanza bastantes rayos y le da un buen trancaso a este personaje, nuestro G-Man ya se encuentra muy pero muy herido y es aquí cuando el titán cámara con su gran rayo del núcleo le dispara a este personaje pero se defiende el titán televisión, como ven ya está bastante dañado y derrota al titán cámara por lo que el titán televisión saca sus garras e intenta con su habilidad de teletransportar las cosas, darle a este personaje, le clava la cuchilla en la cabeza, le quita otro cañón, vean ya se le ve el cerebro a este personaje, wow este fanmate me está encantando demasiado y es aquí cuando ya está muy enojado el titán televisión, el G-Man Toilet ya está en las últimas, su cara está completamente destrozado y a lo lejos vemos como se asombra debido a que intenta escapar y en ese momento le da un rayo de color rojo que está a punto de terminar con este personaje y aparece un nuevo personaje que al parecer es una versión mejorada de el Astro Toilet Emperador y en la parte de arriba podemos ver que sale una pantalla y es el Astro Toilet que luchó contra el G-Man Toilet y le dice no hay lugar a donde correr, nadie escapa de la justicia. La verdad es que esto se ve bastante interesante, se guarda esta pantalla y como podrán apreciar aquí culmina este episodio, se pone en guardia listo para luchar contra estos titanes y por supuesto el G-Man Toilet. Y esta es la versión HD que Dafukboom eliminó del canal de Tekro Anims, a decir verdad en HD se ve bastante increíble y el G-Man me gustó demasiado que si le haya hecho herida, sangre y demás pero resistió a todos los ataques, así que hermanos ojalá que no le baje el video a Yulit, yo creo que no, a lo mejor Dafukboom ya dijo bueno pues ya subieron este fanmate, alguien lo guardó y pues ya ni modo, a lo mejor le va a cambiar ciertas cosas, pero es muy probable que si sea muy parecido este fanmate a lo que veamos en el episodio, recuerden que en el video de ayer con la filtración troll les mencioné que en efecto primero iba a pelear el titán bocina, lo iban a aniquilar, luego el titán televisión lo iban a aniquilar y por supuesto al final titán cámara, tal como sucedió en este fanmate y si es muy probable que llegue a aparecer este emperador Toilet, que la verdad siento que va a ser uno de los personajes más fuertes y aquí va a culminar este episodio. Déjame en los comentarios cuánto le das del 1 al 10 a este fanmate, yo la verdad le doy un 10, me ha encantado demasiado y esperemos que si sea más o menos la trama con respecto a este fanmate. Ya para finalizar con este video, Kross, ¿cuándo va a salir este episodio? Pues bien hermanos, actualmente Dafukboom en todo el día no se conectó en Discord, recuerden que cuando sigue trabajando en el episodio dice que está trabajando en Source Filmmaker desde hace tantas horas, por lo que en todo el día no se ha conectado y si ya le dio tiempo de hacer una filtración troll, lo más probable es que ya terminó el episodio y únicamente está añadiendo efectos de sonido. Y recordando que a Datebayo le dijo que iba a salir probablemente a final de mes, no creo que salga el día de hoy martes, pero sí, también mencionó que sería muy posible que a inicio de mes, así que recuerden que los días miércoles suele salir el episodio también y es muy probable que el día de mañana tengamos este nuevo capítulo o bien si no hasta el sábado porque todavía faltan algunos otros spoilers que probablemente se nos revelen el día de hoy o el día de mañana. Así que como posible fecha, miércoles primero de mayo o bien el sábado 4 de mayo que por cierto es mi cumpleaños cracks, voy a subir video ese día y por supuesto estaremos atentos de este gran episodio 73 parte 2 que viene en camino. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Skibit y Toilet, por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. Chau. Chau.